Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar ahora uno de los medios de comunicación que también tenemos dentro de nuestra plataforma virtual, que a diferencia de los foros que plantean una comunicación asíncrona, en este caso se trata de un medio de comunicación que es sincrónico, es decir, se requiere que para que se pueda dar la comunicación estén conectadas las personas al mismo tiempo en el espacio virtual, y se trata del chat. Este tipo de espacios o herramientas, pues ya son muy conocidas por todos nosotros, porque las utilizamos hoy a diario en aplicaciones como WhatsApp, en Messenger, en Facebook, etc. Tenemos la posibilidad de comunicarnos cuando estamos al mismo tiempo conectados con diferentes personas, y esta comunicación es en tiempo real, es decir, yo mando un mensaje y en el momento puede ser contestado por otra persona. Bueno, también en la plataforma virtual tenemos este espacio de comunicación sincrónica, en el cual principalmente se requieren dos cosas. ¿Para qué? Para poder darse la comunicación. Una, saber la fecha y la hora en la que me voy a conectar, porque de otra manera no podríamos coincidir, a menos que yo vea a alguien conectado, le mande un mensaje a través de mi bandeja de entrada, o por WhatsApp y decirle, oye, te estoy escribiendo en el chat, solo así podrías saberlo. Entonces es importante cuando haya una actividad de chat, organizarse bien, y tener clara la fecha en la que va a ser la actividad, y la hora en la que se van a conectar. Y ya una vez que tengo esta información, bueno, simplemente desde mi página principal de la materia, en la que va a ser el chat, voy a encontrar en el menú de opciones, voy a encontrar aquí el espacio de chat, le doy un clic al chat, y ya una vez que ingreso voy a encontrar el espacio donde se muestran los mensajes que se están enviando, y también el editor de texto para poder enviar yo un mensaje. Si se fijan aquí, en este momento hay dos personas conectadas, yo puedo ver quién está conectado, si despliego este menú, aquí aparezco como conectado y aparece un estudiante de prueba. Entonces, pues simplemente para poder enviar un mensaje, yo lo escribo y le doy enviar. Así de sencillo se va a enviar el mensaje, y la otra persona, si está conectada, pues me puede contestar. Entonces aquí ya se da de manera sincrónica, simultánea, la conversación con esta persona. Simplemente aquí puedo hacer alguna pregunta. Y ya empieza la dinámica de comunicación inmediata, ¿sí? Algo que es importante aquí, o para qué nos va a servir este tipo de espacios. Estamos acostumbrados a tener muchas herramientas en WhatsApp, donde podemos enviar audios, podemos enviar otras cosas. Aquí se enfoca mucho en el texto, porque el texto nos permite también crear una evidencia de una conversación que tuvimos durante un periodo de tiempo, y vamos a poder guardar estos mensajes. O sea, yo aquí, esta información que yo estoy generando, pues se va a quedar aquí. Si alguien la quiere revisar, como en este caso mi profesor, de alguna discusión que yo tuve con algún compañero, o para revisar algún tema con mi profesor, también yo puedo regresar y ver el chat que ya tuve con ellos en el historial, ¿no? Entonces, es muy importante utilizar este tipo de medios escritos, porque también nos permite identificar de manera clara y pensar mucho más nuestra comunicación, ¿sí? Al momento de estarlo escribiendo, yo tengo que pensar muy bien qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero escribir, y es por eso importante hacerlo a través de este tipo de medios, además de que nos da esta idea de comunicación en el momento. Como detalle particular, también puedo enviar algunos emoticones, emojis, para expresar un poquito más aquellas emociones que yo quiero compartir con las personas que estén conectadas. Entonces, puedo enviar mis emojis a el chat, ¿no? Como lo podamos hacer en cualquier otro chat. También puedo activar una alerta de nuevos mensajes, si a lo mejor me puse a hacer otra cosa y alguien más está conectado y están escribiendo, yo puedo activar esta alerta de nuevos mensajes para saber si alguien me escribió, ¿no? Se va a escuchar un sonido al momento en que alguien esté escribiendo en el chat, y de esta manera yo voy a poder saber que me está llegando un mensaje, ¿sí? Esta es una alerta sonora, a lo mejor aquí no se escucha, pero suena como una campanita que alguien esté escribiendo en este momento en el chat. Entonces, eso también me va a ayudar a poder identificar si yo estoy trabajando en mis tareas, estoy trabajando en la materia, pero al mismo tiempo estoy platicando en el chat, voy a poder saber que alguien ya me escribió, ¿sí? Entonces, así de simple podemos trabajar en este espacio de comunicación sincrónica.